¿Por qué metes a Damián en los madridistas no queréis? Porque estuve en Pedrón, pero Bernardo en una peña el otro día. Pero madridista, ¿no? Sí, por eso digo que tú eres... Yo lo tengo catalogado, madridista, salvo que... ¡Sigamos, sigamos! Nosotros, madridistas, ¿veréis? Es que nosotros, con el himno, cantemos en el campo, que... ...aficiones, ¡ponte ahí conmigo! ¡Sigamos, sigamos! Este señor... ...de los finalistas... Este señor... ...esos argumentos de una manera seria...